Ya se están vendiendo las entradas anticipadas, a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche va a estar habilitada la boletería y esto es muy importante aclararlo y decirlo, ya que venimos teniendo, bueno, una repercusión muy grande en toda la zona arrancando ya la temporada en Huincar, Renancó, venimos llenando, 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 llenando y es importante que la gente retire su entrada anticipada, ¿por qué? porque por ahí tal vez después viene el horario de función y ya no hay más, las plateas que son las de 100 pesos que es un precio súper económico, son las que primero vuelan después tenemos las de 150, que esas también se, digo por experiencia, también se venden todas siempre antes del estreno y después quedan las de 200, así que el que está interesado en sacarlas tanto como la de 100 como la de 150 que son las sillas platea y preferencial, tienen que hacerlo anticipado, se los recomendamos porque después mucha gente viene y dice, uh, pero ya no hay más entradas y se venden todas porque son muy accesibles así que bueno, venís, la comprás para cualquiera de los días y ya te la tenés asegurada la función de estreno es este viernes a las 21 horas el sábado y el domingo vamos a tener dos presentaciones a las 19 y a las 21 horas el lunes y el martes, aprovechando lo que es el feriado del pueblo vamos a tener una función a las 21 horas, tanto el lunes como el martes así que bueno, están todos invitados al circo, a ver un circo realmente que tiene, está teniendo una repercusión grande debido a su buen, muy buen espectáculo, con grandes atracciones y a su excelente precio así que logramos nosotros de alguna manera, digamos, redondear la calidad y el buen precio así que la gente sale muy contenta, muy conforme y lo recomienda tenemos grandes atracciones en el circo, como acróbatas en cama elástica para los más chiquitos tenemos el show de la Peppa Pig, un breve musical de la Peppa Pig tenemos el Hula Hula de Fuego, que es una joven del circo muy bonita, Arami que realiza número de Hula Hula y en el final de ese acto, con un Hula Hula totalmente prendido fuego se va hasta lo más alto de la carpa, siempre haciéndolo girar prendido fuego eso es muy atractivo y realmente muy arriesgado tenemos al Sultán, que es un musculoso todo tatuado para el público femenino que levanta el suspiro del público femenino así que ahí para todos los gustos, tenemos, bueno, tres payasos a falta de uno tenemos tres tenemos a Cachipuchi, a Cucamonga y a Pomadita son los tres payasos jóvenes, payasos y realmente muy divertidos que van a hacer pasar un momento excelente, tanto a grandes como a chicos y bueno, son casi dos horas, una hora cincuenta de espectáculo donde se van a encontrar con un show muy dinámico, con mucha juventud en escena que es algo que el público que nos visita hace mucho hincapié que dice, son todos jóvenes eso es, lo que me gusta del espectáculo es que es un espectáculo muy dinámico y que son todos jóvenes es el discurso de la mayoría de las personas que nos visitan por supuesto, tenemos nuestra máxima atracción que es el Globo de la Muerte con cuatro motociclistas, cuatro locos, le digo yo girando dentro de la esfera metálica donde no puede haber margen de error donde es un peligro realmente, bueno, constante el que viven los chicos pero lo hacen con mucha seriedad y mucha pasión y creo que, bueno, son muy responsables a la hora de trabajar porque ahí no puede haber ningún tipo de fallas porque es un número claramente mortal y, bueno, lo toman de manera muy seria así que, el espectáculo es muy bueno recomendamos siempre a la gente que quiera por ahí saber un poquito más del show entrar a la página de Facebook del circo en Facebook es Circo de las Américas en el buscador pones Circo de las Américas y ahí tenés fotos, tenés videos tenés comentarios del público que ya nos ha visitado en las distintas localidades que el circo ya visitó y hay un sorteo vigente de entradas gratis una publicación dentro de la página del circo hay una publicación donde siguiendo unos pasos que recomienda la publicación participás automáticamente por el sorteo de entradas gratis para la función de este viernes a las 21 horas Uy, ya estamos, me imagino que estamos por levantar la carpa para darle el gran estreno del circo mañana a las 21 horas y la voz de pomadita es así, mirá ¡Hola chicos! Los queremos invitar a todos y los esperamos todos mañana viernes a las 21 horas sábado y domingo 19 y 21 y el lunes a las 21, lunes y martes 21 horas así que no te lo puedes perder no te lo puedes perder ¡No te lo puedes perder! ¡Gracias!